Tuviéramos, ¿sabes? Era difícil, era difícil de ganar Vale, yo en el fútbol Me gusta mucho el fútbol Pero siempre lo critico y siempre lo odio ¿Por qué? O sea, a mí el fútbol me gusta mucho Pero ver un partido es imposible Se me hace muy largo, muy pesado O sea, a mí el fútbol en sí, el deporte Me gusta mucho, ver Cuando en la tele ponen los goles En plan, en las noticias Ponen los goles de los últimos partidos En plan, los resúmenes Eso sí que me gusta, ver los goles Pero un partido de 90 minutos Que luego hacen teatro Se sale, pasa tiempo Se me hace muy pesado de ver No puedo ver un partido entero de fútbol, tío Depende del partido Sí hay partidos que sí son frenéticos Pero, no sé, mi Ari Mi exnovia era muy fan del fútbol Muy fan del Barça Y a veces me hacía ver partidos Eso era para mí una tortura, tío Horrible, tío Me hizo ver un Barça Atlético de Madrid Que quedaron 0-0 El Atlético de Madrid campeando la portería El Barça que no hizo nada Cero ocasiones Me quería morir, tío Me quería morir 0-0 Madre mía Qué asco de partido fue ese, chaval Pues eso A menos de que sea un partido súper frenético De 3-3 en goles Prorroga penaltis Mucho frenetismo en muchas ocasiones Se me hace muy aburrido Pero ver montajes así de goles y tal Eso sí que me encanta Pero el partido El partido en general Ni de coña No, no, no me gusta Solo di que te gustan los bastones de Bayron No pasa nada, amor No Pero sí que vi La final del Mundial Sí que la vi De Argentina-Francia Estuvo muy buen partido No sé, pero es Meternos en cosas que es imposible que pasen No me pueden quitar el canal de YouTube No sé qué haría No sé qué haría, la verdad No sé qué haría, la verdad Vale Bien Pero quizás se pasaron un poquito Un poquito Un poquito Joaquín HB Gracias por esos dos meses Arbel Gracias por el Prime Madrid With19 Gracias por el Prime Un abrazo Hay muchos teleos Muchas cosas, tío No me está dando tiempo No me está dando tiempo Otra vez con Pedric Gente, otra vez con Pedric 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 Pégate Gabrichupi Se llama Vale Vamos a hacer una ulti Un poco polémica Vale Vale, vale Papeando Papeando Perfecto El pick Lola es bueno en este mapa Es un buen pick, la verdad Buena Voy a tirar con auto El auto no falla ¿Veis? A ver, porque es un 8-bit, bro Porque es un 8-bit Intenta eso con Max Alexby, bro No te dejes Alexby, tío Fucking Alexby ¿Será el Alexby real, gente? Míralo, míralo, míralo El 8-bit, estoy contento ¿Será Alexby real, gente? ¿Será Alexby real? No lo sé si será Alexby real, eh A ver, vale Le conecto la ulti a Alexby real Te voy a robar la gema, bro Perdón Estas son las que se pierden, eh Es mejor que me haya rebotado a mí, eh Y no al bow, por ejemplo Se hubiera liado Pero Leno, no subas Fuck No, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien Han matado al fan Gabrinchuki Le he matado, ¿no? A los 8-bit No, 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 que broma Ah, vale ¿Quién puede morir? Hostia, yo no I can't die, bro I can't die Buena, perfecto ¿Tú gustaría hacer use chatting Viendo memes, reaccionando vídeos o así Para variar tu contenido de stream? No me sentiría muy cómodo Haciendo use chatting, tío No sabría cómo entretener el stream Durante dos horas Haciendo use chatting, tío Es difícil, eh ¿Qué pasó con banana 10? Nada, ahí está, banana 10, tío Algún día tengo que volver a jugar con él Olmedo, gracias por la sub B Un saludo Vale, vamos a ver, gente Vamos a ver qué sucede Lo importante es que no se me cuelen Porque si con Colt se te cuelan O sea, Colt están muy chetaos Están muy fuertes Es de los mejores probadores del juego, incluso Pero si no pillo esa presión inicial Se me cuelan y tal Es como Viper, ¿sabes? Que ya como... Como vuelvo a recuperar esa presión Así que Cuidado Vamos a intentar romper Todo el mapeado Shad All the mappet No, bro A lesbi Madre, ha tirado hacia la mina Si este babo es una leyenda, tío A ver si puedo romper como antes De locos Perfecto Esto fuera Ah, esto es free win, eh Buena, Pedrick No 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 Es que qué asco da ese Brawler, tío Yo lo borraría, bro Yo lo borraría, bro Yo lo borraría ese Brawler, tío No Fuck Hipercarga tiene Dios, qué rafagote Es que, tío El fang da asco, tío El fang da asco, tío Me ha salido un grano aquí Es que me está molestando Sí, ¿no? Se ve Bueno, se ve mal Pero aquí creo Fuck Vale, buena Alexby Estelar Sí Alexby Estelar, la verdad Alexby Estelar Si es Alexby Lo está transmitiendo No jodas Si estás streameando esto Me cambias Aunque no sé si será buena No, yo no cambiaría Colt Brock papea Colt No, yo no lo haría Pedric Sinceramente yo no lo haría Sinceramente Sinceramente yo no haría ese change Vale, vamos a ver Está difícil A ver, en verdad no está ahí A ver, ahora Está así, eh En verdad está fácil Pero si hemos papeado Solo nos ha hecho una remontada Esquerosa El fan Hay que petar Las torretas de 8 bit No, voy a romper Todo esto Está muy guapa Esa skin de fan, eh Gente Banca no, no Pero muy guapa Pero muy, muy, muy guapa Pero muy guapa, eh Está muy chula esa skin A mí me gusta mucho Otra vez, tío Es que me cago en Bro Es súper injusto, tío Ya está, Gigi Este mapa es irremontable, además Es súper injusto, brother Nadie Es súper injusto, tío 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 Bueno, Pedrick 36.000 de daño Pedrick Es un poco Tremebundo, eh 36.000 de daño Es un poco Es un poco Pedrick Es un poco X de LOL Eres malísimo ¿Me lo dices a mí? Bueno, lo primero Te voy a permabanear ¿Pero qué he hecho yo? Mal Ha remontado el fan He ganado el lao siempre Y el fan ha tirado dos ultis Madre mía Pírate de aquí, brother Hola, Trevor Que legendario ¿Qué culpa tengo yo? Amber, Amber Ahora está muy fuerte Amber Amber, Amber Yo soy el fan, tío Por la carísima, bro Por la cara, tú Por la cara, chat Por la cara, tío Por la cara, tío Por la cara, tío Que liada ¿Qué pasa con el like?